La Fiscalía General de Venezuela informó hoy que una mujer murió de un balazo en la región occidental de Lara, aumentando a 62 el número de víctimas mortales en más de ocho semanas de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los hechos ocurrieron la tarde del jueves cuando la mujer de 46 años, María Vázquez, estaba cerca de una manifestación en la localidad de Cují, en Lara. La muerte fue calificada como un crimen de odio por el defensor del pueblo, Tarek William Sapp, quien alertó sobre este tipo de delitos, Notimex.